Casi al mediodía. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Hoy estoy con una fotografía. Se trata de un niño de 13 años, otro niño más que se suma a la lista de los desaparecidos, Oscarito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Preocupado, como toda la gente, sobre este tema de las desapariciones. Deberíamos hacer algo entre todos para que esto no vuelva a ocurrir más. Es verdad, Oscarito. Ahí lo tienen. Es un niño que ha desaparecido hace aproximadamente un mes. Él iba a su colegio, como todos los días, y desde ese momento su padre y su madre no lo volvieron a ver. Están, imagínense, desesperados y en toda la búsqueda para poder ubicarlo. Se llama Ervin Rodrigo Álvarez Aguilar. Desapareció el 23 de mayo, más de un mes, a las 14 horas. O sea que, Oscarito, nos sumamos a esa preocupación de la red P.A.T., por supuesto de los noticieros de nuestro canal, que están permanentemente mostrando fotografías y pidiendo a la gente que si reconocen a estos pequeños, nos den una llamada a nosotros o directamente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Por supuesto que apelamos a la conciencia de la gente porque ojalá no, Dios no crea, no quiera esto, pero puede ocurrirnos en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro barrio, y tenemos que ser entre todos solidarios. Y no nos olvidemos que se ha firmado recientemente un convenio muy, pero muy importante entre nuestra red y la Fiscalía General del Estado para trabajar en contra de la trata y tráfico de personas. Bueno, Oscarito, dicho esto, vamos con nuestros invitados, ¿te parece? Por favor, adelante. Bueno, ya lo adelantábamos hace minutos, junto a deciré en hora buena. Nuestro primer invitado tiene gusto por el detalle, la armonía y el color. Sabe proyectar y expresar su sensibilidad y experiencia en la arquitectura para convertirla en verdaderas obras de arte. Vean. Walter Pinto Gironda nació el 8 de octubre de 1954 en La Paz. A sus 8 años ya había concluido varios trabajos de tallado en madera. Es el autor de 2.000 estatuillas de personajes paseños y de la historia nacional que se encuentran en el Museo Costumbrista. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Waldo Ballivier y en el Colegio Nacional Germán Busch. El año 73 ingresó a la Universidad Mayor de San Andrés para estudiar la carrera de arquitectura. Entre sus primeros trabajos está la escultura de la Madre India en la Avenida Arce y el diseño infundido en bronce de la Fuente de la Juventud al final del Prado en La Paz. Después de concluir sus estudios de arquitectura, realizó diferentes cursos de restauración de obras en Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Su primera obra fue la Iglesia de la Sagrada Familia en Oruro, que ganó un premio como a la Mejor Construcción el año 1987. Y le otorgaron otro galardón en Puerto Rico por ser la obra más interesante de Latinoamérica, recibiendo felicitaciones incluso del Papa Juan Pablo II. Luego le siguieron obras como el Asilo San José en Cochabamba, el Hogar de Ancienos Santa Micaela en Tarija, la Parroquia de los Padres Carmelitas Descalzos en La Paz, la Iglesia Cáritas Boliviana, la Iglesia del Calvario, la Iglesia de la Exaltación, la Anunciatura de la Paz, la remodelación y construcción de dos esculturas de Simón Bolívar enviadas a Bruselas y Asunción, y la restauración de la Iglesia de las Carmelitas en La Paz, cuyo retablo tallado por él fue declarado Monumento Carmelitano. Fue también director general de museos durante nueve años, donde implementó el Museo de la Casa de Murillo, la creación del Museo de Etnografía y Folclor, la implementación del Museo Nacional de Arte, la reapertura del Museo de Tiwanaku y la realización del registro de todos los museos de Bolivia en el ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Una de sus últimas obras es con el clero en una iglesia en el barrio de La Cuchilla, en Santa Cruz, además de manejar su propio taller, donde realiza fundiciones en vidrio, vitrales y metales. Hoy en Casi al Mediodía, el reconocido artista paseño, Walter Pinto. Bienvenido, don Walter, qué gusto tenerlo aquí en el programa, en PAP, en Casi al Mediodía. Muchas gracias. Bueno, no podemos llamarlo únicamente arquitecto, o restaurador, o escultor, porque usted ha hecho de todo. Sí, prácticamente, en varios rubros. En varios rubros, y lo conocen en todo el país, porque como escuchábamos, ha estado en Tarija, ha estado en Ururo, y ahora está a punto de presentar un trabajo en Santa Cruz. Bueno, prácticamente he trabajado por años para el clero, para diferentes instituciones, y realmente, no sólo en el país, sino creo que mi obra se conoce más fuera del país que dentro del país mismo. Sí, ¿usted siente que lo conocen más fuera? Sí, sí, porque las comunidades carmelitanas, o sea, hemos tenido que ir a España, a México, a diferentes países para difundir lo nuestro. Pero, sin embargo, en Bolivia, sí, cada departamento, por lo menos, tiene una iglesia construida desde los cimientos. Bueno, y hoy queremos hacer un reconocimiento a ese su trabajo, que se ve reflejado en los museos, en las iglesias de nuestro país. Muchas gracias. Tome asiento, por favor, arquitecto. Gracias. La carrera de fotógrafo profesional es, sin duda, una vocación de artista que se refleja en las imágenes que capta. Nuestro invitado no tiene límites cuando se trata de mostrar con su lente la naturaleza que rodea al Oriente Boliviano. Jaime Barba Saavedra nació en Santara de Yakuma, el Beni, el 11 de agosto de 1953. Cursó estudios primarios y secundarios en su tierra natal, obteniendo el bachillerato en el Colegio Renovación Juan Bambiabeli. Es hijo de Yolanda Saavedra y Bernardo Barba. El 24 de julio de 1974, contrajo matrimonio con María Luisa, con quien tuvieron siete hijos. Jaime es mecánico automotriz, contador general y fotógrafo profesional. Esta última profesión con una arraigada tradición familiar, ya que su padre le enseñó el manejo de la cámara. El año 85 comenzó su práctica en la fotografía, instalando su propio estudio fotográfico. El 93 fue parte de la Asociación de Fotógrafos del Beni. El 95 participó en un curso profesional de fotografía dictado por el Departamento de Capacitación de ABC Color en Trinidad. Nació así su interés por mostrar el turismo del Beni, promocionando sus ecofotografías. Fue declarado huésped de honor por ser autor de la primera muestra ecofotos del Beni e integrante de la caravana turística bidepartamental La Paz Beni por el gobierno municipal de San Borja. Lo distinguieron en la exposición de fotografías ecológicas del Amazonas Beniano, al igual que en el Círculo de Fotógrafos Profesionales de Bolivia, con el título de honor al mérito en Bolivia. El 2000, la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos, Filial Santa Cruz, lo reconocieron por su participación como expositor en el V Congreso Nacional y en el VIII Salón de Arte Contemporáneo en Bolivia. Realizó un sinnúmero de exposiciones en las que se destacan la primera y la segunda muestra de la Amazonía Beniana en La Paz. Realizó la emisión de los sellos postales del Departamento del Beni, aprobada mediante resolución suprema, seis originales y seiscientas mil copias expuestas a la venta. Hoy, en Casi al Mediodía, el reconocido fotógrafo Jaime Barba. Bienvenido, sin ánimo a equivocarme, uno de los mejores fotógrafos que tenemos en el país, del Beni a La Paz. Del Beni a La Paz. Y de La Paz a Casi al Mediodía, por supuesto. Ah, sí, casi al Mediodía. Gracias, don Jaime. ¿Usted está en exposiciones actualmente? Sí, estoy en exposición en la Casa de la Cultura de La Paz. ¿Cuándo inició esta exposición? Esta exposición la inicié el 4 de este mes hasta el 18. Bueno, no hay que perderte estas exposiciones. ¿Va a ir por otros puntos del país o solamente ha venido a La Paz pensando en las fiestas julianas? Sí, exactamente. Principalmente ahora por las fiestas julianas, pero tengo en mente llevar para el 18 de noviembre tal vez azúcar y tarija. Ahora, ¿usted refleja solamente la naturaleza en sus fotografías? Porque estábamos viendo en la biografía que también toma fotos a otras bellezas que tenemos en el país. Sí. Es decir, nuestra gente, todo lo que podemos mostrar. Todo lo del mundo social también lo hago. Y también he trabajado en muchos medios de comunicación. Así es, don Jaime. Entonces, nos sentamos, nos ponemos cómodos y usted, como siempre, no tiene permiso para irse ni un instante de explorar. Ya volvemos. Oscarito, por favor, vamos a dar a conocer el menú de los pacumutus. Hoy día está también delicioso. Sí, muy delicioso para un día jueves como hoy. Pastel de carne tenemos. Jugosa y deliciosa carne de bistec con una capa de patatas y verduras frescas. Finamente picadas, sazonado, todo con leche, huevo y especies. Al estilo de los pacumutus. No se olviden que los pacumutus están bajo Auquizamaña, avenida 3, esquina E, número 1134. Yendo por la costanera, una cuadra antes de la 21, entrando por el puente. Y este menú tiene un acompañamiento delicioso de un vino tintoranjuez, caverna Sabiñón, cosecha 2009, de lo mejor del sur del país. Bueno, qué bonita manera de celebrar los 203 años de Gesta Libertaria de la Paz, con invitados que saben mucho de la memoria fotográfica, no solamente de la paz, sino del país. Por eso les propongo un brindis para iniciar este programa, por la hermosa La Paz y por el arte, por supuesto. O sea que salud por ustedes y por La Paz en su mes. Claro que sí. Bueno, cada día nuestros invitados nos sorprenden más y más, porque la mayoría ha empezado a muy temprana edad. Por ejemplo, Walter, a sus ocho años ya hacía trabajos tallados en madera. Sí, prácticamente creo que el arte nace con uno, ¿no? Entonces, es verdad, yo a muy temprana edad empecé con la talla en madera. Como un medio, inicialmente, digamos, de diversión, de distracción, porque era un hobby. Pero, posteriormente, se convirtió en la forma de vida y del hecho de traer unos pesos más al hogar, que, dicho sea de Paz, era bastante humilde, ¿no? Bueno, y esa habilidad suya en las manos lo llevó posteriormente a estudiar arquitectura. Sí, pues, casi sabe que, en realidad, en nuestra época, o más bien en mi época, era tan importante el hecho de tener un título académico, ¿no? Yo digo, y ahora discrepo un poco en esa situación, porque yo creo que el ser humano debe realizar lo que a uno le place y realizarlo con tanto ahínco que no debería interesar, digamos, el título académico, ¿no? Pero, felizmente, logré superar esa situación. Tuve que estudiar arquitectura, porque era la cadera más afín a lo que yo quería, ¿no? Porque, sencillamente, cuando fui a ver la Escuela de Bellas Artes, lo digo abiertamente, en forma lamentable, la gente que ungía de, digamos, profesores en la Escuela de Bellas Artes, era gente con la que yo ya había trabajado de niño, y ya conocía todo el trabajo que hacían ellos, y me parecía insuficiente, digamos, para ampliar los conocimientos, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, entré a la Facultad de Arquitectura y Artes, y estudié arquitectura, y más, creo, pegado por el asunto de las artes plásticas, ¿no? Y Jaime, usted tiene profesiones muy diversas. Yo quisiera que nos cuente cómo pasa de la mecánica automotriz, a ser contador general, y después, bueno, fotógrafo. Bueno, la verdad, esto, con relación a la fotografía, esto es nato. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos, son fotógrafos. Y yo estudié mecánica...